Sí, para hacer la presentación ha venido una representante de la UNAM que tendrá responsabilidades muy importantes en este congreso, la profesora Isabel Vázquez, que es directora académica del Centro de Profesores de Español para Extranjeros de la UNAM, y ella nos hará la presentación. Sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes, y agradezco este espacio que nos han cedido el día de hoy en la Asamblea General, con el propósito de muy brevemente comentar a ustedes que, dado el éxito que ya mencionó aquí Francisco, que tuvo el primer congreso CICELE que fue organizado en Puerto Rico, pues no podíamos desaprovechar ni abandonar y dejar ese gran impulso que había llevado el primer congreso CICELE para seguir manteniendo el interés y una plataforma de convivencia de todos nuestros miembros, y justamente cuando estábamos durante el primer congreso, pues vimos la necesidad de continuar con esto y propusimos, o la UNAM propuso ser la sede de este segundo congreso CICELE. Este congreso va a tener lugar en la Ciudad de México, como ya lo dijo Francisco, y aunque va a ser organizado en gran medida por la UNAM, pues evidentemente vamos a pedir apoyo de todas nuestras instituciones mexicanas que están adscritas principalmente al CICELE, pero también vamos a extenderlo, por supuesto, a todos nuestros miembros del CICELE. María Inés fue la encargada la vez anterior de organizar este congreso. Fue una tarea compleja, con muchos éxitos, pero ella sabe que es una tarea que requiere de muchas manos y de muchos cerebros y de muchos apoyos. Así que la idea básica es darles a conocer la fecha, que será el mes de noviembre, no tenemos todavía los días precisos, en muy breve tiempo lo liberaremos ya el sitio de internet donde ustedes podrán informarse de esto, pero quisiéramos efectivamente contar con la participación, pues básicamente de nuestros asociados. El congreso, como vamos a continuar un poco con el planteamiento que ya se había dado, va a tener como objetivo general, pues continuar con la construcción de un espacio de análisis sobre los temas que nos competen en el CICELE, que es la certificación, la evaluación, la formación docente, y por supuesto todo lo que tiene que estar relacionado con el español como lengua extranjera o como segunda lengua. El objetivo entonces será lograr tener este espacio y uno de los objetivos principales, pues va a ser dar a conocer los avances del CICELE, que como bien mencionaba también Francisco, son 10 años de trabajo muy duro, que han llevado 3 años en poder concretar lo que tanto, tanto esperábamos, que eran los estándares, la plataforma de autoevaluación, los mecanismos para poder llegar a alcanzar, para autoevaluarnos y saber hasta qué tanto podemos avanzar en este tema y, como bien decía, obtener el deseado CICELE. Así que este va a ser dentro de los objetivos particulares, poder mostrar estos avances, poder trabajar con la herramienta y justamente nuestro programa estará enfocado básicamente a seis áreas temáticas que ustedes las tienen en la carpeta que aparece ahí, que son pues los temas que siempre han sido de nuestro interés, la propuesta didáctica del español como lengua extranjera, la formación docente, el diseño de materiales, las propuestas de evaluación y certificación, la interculturalidad en la enseñanza y el aprendizaje y, por supuesto, el tema que hoy es muy importante, la aplicación de TICS en la enseñanza del español. Por supuesto, nuestro programa estará comenzando a construirse, pero básicamente la estructura de él estará conformado por tres partes principales, que será pues la contribución de todos nuestros profesores y asociados alrededor de todo el mundo y estamos esperando entonces la integración del programa por las participaciones en mesas alternativas. Por supuesto que al igual que en el primer congreso, tendremos invitados a conferencias magistrales cuyos temas estarán relacionados o serán de relevancia referente a la evaluación, la certificación del español como lengua extranjera y queremos incluir un taller cuyo objetivo sea pues ayudarnos y ayudarles a todos a poner en práctica esta herramienta de autoevaluación y ver y medirnos y saber los estándares, cómo están en cada uno de los instrumentos y de los exámenes que hemos realizado. En muy breve vamos a enviar a ustedes las cartas de invitación para integrarse tanto a los comités científicos como a los comités académicos y el ejecutivo y tendremos también, vamos a colgar ya en el sitio de internet la convocatoria y por supuesto pues ahí tendremos todas las especificaciones referentes a este tema. Consideramos que es un momento muy importante para socializar todo este trabajo tan grande que se ha llevado, tan complejo, a veces más fácil que otras y de esto Francisco creo que tiene toda la película clara, ha habido momentos difíciles de llegar a los consensos pero creo que al final hemos logrado, él ya lo mencionó, unos estándares de calidad y una plataforma y un análisis académico de un gran nivel. Así que simplemente quiero yo informar que esto en muy poco tiempo se los haremos llegar, está ya el sitio web listo, estamos acabando de construir la convocatoria y pues esperamos contar con todo su apoyo en los diferentes niveles y en los muchos niveles que necesitamos. La Ciudad de México los recibirá pues con mucho agrado, igual como nos han recibido hoy en Panamá y pues gracias por el espacio y estaremos abiertos a toda su participación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la UNAM esta invitación que nos hace, es una gran universidad y un gran rector que tiene, le mandamos muchos saludos al doctor Narro de parte de la Asamblea, es un hombre muy conocido y con una gran formación profesional. Gracias por la invitación que nos hace, todos estamos dispuestos a cumplir con la invitación. Presentación de los documentos de estándares y del proceso de evaluación y certificación de la calidad CICEL, así como de la herramienta informativa de autoevaluación. Bien, son documentos que conocen todos, algunos muy en profundidad porque son fruto de su esfuerzo y de su sudor, pero creo que es importante hacer una presentación general de sus valores fundamentales que aparecen también en los documentos que hemos reproducido para repartírselos aquí, pero que en cualquier caso conviene recordar por su importancia. En primer lugar, lo que se refiere a los estándares de calidad, que es el primer documento que se generó, pues lo que hacen es definir prácticas en el desarrollo de las distintas actividades y procesos implicados en todo el sistema de certificación. Están organizados en cuatro grandes apartados. El primer apartado sería el del proceso de elaboración y desarrollo del examen. El segundo sería la gestión y la administración de las pruebas. El tercero, la calificación y el análisis de los resultados. Y el cuarto, la información a los usuarios. Este es el proceso lógico de cualquier proceso evaluativo, pero lo hemos ordenado así para poder colgar de cada uno de estos conceptos principales todos los estándares que los desarrollan. En el primer caso, los estándares hacen referencia a los diferentes procedimientos que se llevan a cabo durante la planificación, el diseño, la elaboración de las pruebas que conforman el examen, con sus pilotajes, con sus ensayos, con sus calibraciones. En el caso del apartado segundo, dedicado a la gestión y a la administración de las pruebas, los estándares se refieren a la infraestructura que se debe ofrecer para la administración de las pruebas, que sea una infraestructura adecuada a las características de las poblaciones destinatarias, de los candidatos, el aparato logístico que necesitan los exámenes. El tercer apartado, el de la calificación y los análisis, se refiere a los procedimientos para asegurar la consistencia de las puntuaciones, que son puntuaciones adecuadas, que no presentan oscilaciones inadecuadas en el tiempo ni en la diversidad de exámenes. Los procedimientos de análisis de los resultados, para luego el posterior aprovechamiento de esos análisis en información que mejoren los siguientes exámenes. Y el último apartado es el de la información a los usuarios, que se refiere a la información que se pone a disposición de los candidatos a los exámenes previo a la administración de la prueba y durante la administración de la prueba. También se refiere a la comunicación de los resultados. Este documento que recoge la matriz de estándares incluye también un glosario que pretende aclarar dudas que puedan surgir sobre el sentido de algunos términos técnicos que aparecen en el documento. En ese sentido, tiene también una función pedagógica, explicar cómo funcionan los estándares para poder valorarlos de una manera adecuada. Esos estándares, en cuya elaboración trabajó el Consejo Académico, fueron aprobados por el Consejo Ejecutivo en julio de 2012 y servirán como base para los procesos de auditoría y de evaluación de los sistemas de certificación. Pon la previsión de que esos mecanismos de evaluación puedan implementarse durante el primer semestre del año 2014. Si me piden una valoración, al margen de lo puramente descriptivo que acabo de presentar, de qué suponen estos estándares, si comparamos los sistemas de estándares que existen para diversas certificaciones de diversas lenguas o para otros aspectos relacionados con la enseñanza de español como lengua extranjera, les diré que estos estándares han querido quedarse en una situación intermedia. Ni hacemos lo que se hace en la Asociación Europea de Enseñanza de Lenguas, que trabaja solamente con media docena de estándares que se definen de una manera muy abierta, muy cualitativa y donde es prácticamente una descripción cualitativa la que nos explica si el estándar se está siguiendo o no, pero solo con seis o siete criterios. Ni se trata de una tabla exhaustiva de 700 parámetros, criterios o estándares cuya verificación ha de hacerse uno por uno hasta ver si se completa. El sistema de estándares que presentamos tiene 40 y algo de estándares, con lo cual ni son media docena ni son 700. Creemos que es lo suficientemente completo como para que sea riguroso, pero lo suficientemente ágil para que sea aplicable de una manera razonable en nuestro entorno universitario. Eso es lo que se ha pretendido ofrecer desde los estándares. En lo que se refiere al documento de evaluación y certificación, ese documento contiene información sobre los procedimientos administrativos y técnicos implícitos en el proceso de postulación al sello sucello. Y también se describen las fases del proceso de evaluación del cumplimiento de los estándares que ya están definidos en el primer documento. El documento de evaluación y certificación se divide en dos secciones y en una sección de anejos. La primera sección contiene información sobre el marco conceptual que define desde nuestro criterio la calidad para el SICEL, los estándares que el SICEL utiliza para medir el grado de cumplimiento de esta calidad y, en general, las características del proceso evaluativo. En la segunda sección se ofrece información acerca de los procesos administrativos y técnicos que conlleva la postulación al sello SICEL, porque se requiere una documentación de solicitud, de informes, de avales que deben presentarse, como aparece descrito en ese documento, ante el Consejo Académico para su análisis técnico y, finalmente, ante el Consejo Ejecutivo para su aprobación administrativa dentro del sistema. Los anejos reúnen las herramientas que han sido diseñadas para llevar a cabo los procedimientos que se mencionan en ese documento. Una parte de los documentos complementarios ya está desarrollada, pero todavía quedan algunos documentos que perfilar. Es simplemente implementar y desarrollar lo que está descrito en el documento básico, que es el de evaluación. Creemos que es un sistema muy riguroso, pero, como decía antes, que también sabe adaptarse a nuestra realidad. Si desde un sistema como el SICEL, que agrupa 139 universidades en este momento y en julio de 2014 serán más de 140, utilizamos un sistema que exija el cumplimiento de unos centenares de estándares con un grado de rigor implacable, los candidatos a tener el sello SICEL por parte de los miembros del SICEL serían cero o uno, o ninguno. Ese sería lo más normal. Es decir, no podemos exigirnos tanto que nos quedemos nosotros mismos fuera del sistema. Debemos encontrar el punto en que el sistema nos ayude a aprender, nos ayude a mejorar, por un lado, y por otro lado, que esté dentro de nuestra realidad, sabiendo que nuestra realidad es capaz de ofrecer un mínimo de calidad, que es el que aparece reflejado en este documento. Ese es el espíritu que hay detrás de todo esto, aunque el documento es mucho más árido, es mucho más formal. También tiene algo de pedagogía sobre lo que es la calidad. No hemos querido transmitir un mensaje de que somos una agencia de evaluación externa que recibe un salario por decir si algo es bueno o es malo. Somos un grupo de técnicos que lo que hacen es examinar una documentación para hacer recomendaciones de mejora. Y que cuando verifica que hay un nivel mínimo de calidad que se ha cumplido, lo reconoce. Pero no es con un aire sancionador simplemente, sino que tiene ese aire pedagógico y de mejora del propio sistema, y de mejora de las actividades y de los procesos de evaluación que cada universidad decida poner en marcha. Eso es lo que se ha querido, lo que hay detrás de todo ello. Aunque a veces no se nota, pero son cuestiones que han supuesto muchas discusiones del Consejo Académico, porque hemos pasado en los procesos de discusión por todo tipo de etapas, de etapas de querer exigir el oro y el moro, como decimos en España, hasta etapas de querer exigir algo muy laxo para poder ponerlo en funcionamiento en muy pocos días. Bueno, hay que buscar un equilibrio y creo que ese equilibrio se ha conseguido. Y en lo que se refiere a la herramienta de evaluación, es una herramienta de la que no podemos hacer una demostración. Ya se hizo una demo, literalmente, al último consejo académico. No está todavía implementada de manera visible, pero está ya suficientemente desarrollada para que la implementación sea casi inmediata. Esa herramienta es un conjunto de recursos y de actividades que están alojadas en una plataforma virtual creada con el paquete de software Moodle, que es un Moodle, como saben, es muy utilizado en el mundo de la enseñanza, en el mundo universitario. Su finalidad es ayudar a las instituciones que deseen postular al sello SICL a reflexionar sobre el cumplimiento de lo que ya tienen sus propias universidades para poder crear esas certificaciones y para poder valorar así la idoneidad de someterse a los procedimientos contemplados dentro del propio sistema. El componente principal de la herramienta es un conjunto de cuestionarios que se corresponden a los apartados y sus apartados de los estándares. Uno va diciendo si se cumple o no se cumple y tiene la posibilidad de incluir comentarios. De tal manera que finalmente se ofrece una valoración de conjunto señalando qué aspectos son los más débiles y valorándolo cuantitativamente para tener una idea de en qué punto está. Lógicamente la estadística en este caso no se considera como un valor absoluto, es un valor orientativo para la detección de áreas deficientes que permitan la mejora del candidato que se está autoevaluando. Es una herramienta que se va a consultar en línea. También es una cuestión que hemos discutido mucho porque podría haberse creado una aplicación que se distribuyera con un pendrive o con cualquier otro sistema, pero no hemos querido que sea algo de libre circulación mundial. Ha sido fruto de nuestro trabajo como SICLE, por lo tanto el acceso va a ser libre y gratuito para los miembros del SICLE, pero va a estar vigilado. Será un acceso, si eres miembro del SICLE puedes acceder a la herramienta de autoevaluación, si no eres miembro, no, y en cualquier caso no se puede copiar y regalar a nadie más, sino que está dentro de la plataforma para uso interno del SICLE y de los miembros del SICLE. Eso, como digo en esencia, es lo que pretendemos recoger y reunir en los documentos de estándares, evaluación y certificación y de autoevaluación que en definitiva estamos sometiendo a su consideración. Bueno, es una agencia no de acreditación, sino de certificación. Por lo tanto está en un término medio, es una doctrina budista aplicada a la educación, el término medio. Ni tan suficiente duro como para eliminar a todo el mundo, ni tan blando como para que pasen los que no deben pasar. Creo que está situado ahí en términos... Eso es lo que se ha pretendido. Es más complicado de hacer que de decir. Pero una vez hecho y dicho, desde luego es el mensaje que queremos transmitir. Es aplicado a la enseñanza del español como segunda. No es una evaluación o autoevaluación institucional, ni de carrera, no se asemeja a eso, sino que es algo diferente. Es aplicado a la enseñanza del español como segunda lengua. De manera que todo va relacionado a ese punto específico. Yo creo que eso es más o menos la norma que se está aplicando mundialmente, pero las evaluaciones y las certificaciones y las acreditaciones en todas partes. En Latinoamérica ya estamos nosotros en ese campo ya muy avanzados. Bueno, yo creo que está dado el documento con los estándares y el tema de autoevaluación y la certificación correspondiente de acuerdo a la normativa que se va a hacer llegar para todo lo que aplican para tener la capacidad de certificar. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Damos por aprobado? Muy bien, queda así aprobado. Y pasamos ahora al punto 7. Ratificación del documento de CICELES para la elección y renovación de los representantes de sus consejos ejecutivos y académicos. Ya tenemos en materia electoral aquí ya. Sí, efectivamente. Donde somos expertos todos. En materia electoral y es materia también normativa, administrativa, interna del CICELES, puesto que desarrolla algunos aspectos que en el convenio multilateral simplemente quedaban enunciados y que había que precisar. Por lo tanto, estamos innovando, estamos avanzando. En la siguiente asamblea no se discutirá esto porque ya estará aprobado, aunque llegara a esta documentación que también ha sido vista y aprobada por el Consejo Ejecutivo, pues ha costado muchas discusiones, mucha reflexión y mucho matiz de todo tipo, jurídico y lingüístico. Bien, el procedimiento para la elección de los representantes se ajusta, no puede ser de otra manera, a lo que se dice en el convenio multilateral. Cada tres años hay que proceder a la renovación. Eso no quiere decir que los miembros tengan que ser nuevos. Pueden ser reelegidos los representantes, pero cada tres años debe procederse a esa renovación de representantes. Se establece una distinción entre el procedimiento de elección de los miembros del Consejo Ejecutivo y el procedimiento de elección de los miembros del Consejo Académico. En el caso del Consejo Ejecutivo hay un número determinado por el propio convenio marco multilateral y se trata de abrir un proceso de presentación de candidaturas abierto a todos los miembros de SICELES, es un convenio marco multilateral, nadie es más que nadie, por eso en esta mesa no ven ninguna cartela tampoco, no somos puestos así para facilitar la comunicación, pero no queremos transmitir la imagen de que hay nadie más que nadie. Somos un convenio, fruto de un convenio multilateral y por lo tanto todos pueden ser candidatos a poder estar en el Consejo Ejecutivo. Así se hizo, bueno, se ha desarrollado la normativa para solicitar candidaturas, se han recibido las candidaturas, se ha verificado que se han ajustado a unos criterios que también están en el convenio multilateral, en realidad la documentación nueva aporta pocos matices, porque lo sustancial aparece ya expreso en el convenio multilateral, se ha verificado, como digo, que se ajustaba a los criterios que el propio convenio multilateral exigía y el resultado será la presentación de los candidatos, bueno, fue la presentación de los candidatos al Consejo Ejecutivo y será la ratificación de la Asamblea, eso en cuanto al Consejo Ejecutivo. El Consejo Académico es diferente porque en el Consejo Académico no hay un número cerrado determinado por el convenio multilateral, sino que supone la presentación de un candidato o de una representación mínima de una persona por cada país, excepto en el caso de aquellos que tienen, digamos, mayor representación, tienen más de 20 miembros, más de 20 socios, a los que se les da un segundo miembro. Y en este caso, la normativa que hemos desarrollado, lo que prevé es que sea cada país quien resuelva el procedimiento para elegir a sus representantes. No es algo que venga determinado por una Asamblea ni algo que venga determinado por una elección abierta, un sufragio, digamos, universal, sino que es decisión de cada país cómo elija a sus representantes. Y los puede elegir, o bien dando poderes a su conferencia de rectores o de presidentes para poder elegir los representantes y enviarlos, o bien puede crear, organizar un procedimiento de elección interna del país y, por lo tanto, el resultado de esa elección es el que se transmite y el que da lugar a los representantes, o bien existe un consenso dentro de las instituciones de cada país sin necesidad de una elección y, como fruto de ese consenso, se presenta un candidato. A efectos del SICEL y de la Secretaría Ejecutiva, solo debemos tener constancia del procedimiento que se ha utilizado para saberlo y explicarlo a otros socios si lo quieren saber y de los representantes que se han propuesto, que son ya, por lo tanto, representantes legalizados, formalizados desde cada uno de los países. En el caso de México, lo puede explicar el profesor Castañón, han hecho una reunión donde, no sé, ¿lo quiere explicar que sirva de ejemplo? Bueno, pues muchas gracias. Sí, lo que hicimos es convocar a los 21 miembros mexicanos del SICEL para que tuviésemos una reunión que, además, tuvo un carácter informativo porque había que darles a conocer también que estos avances que ahora ustedes conocen, pues dárselos a conocer, aquellos que teníamos la representación de México en el Consejo Ejecutivo o en el Consejo Académico. Lo discutimos, tuvimos una sesión de una mañana larga, conociendo los diversos instrumentos, y después pusimos a votación y a consideración de los ahí asistentes. De los 21 estuvieron presentes 18, y por unanimidad se eligió a la Universidad de Guadalajara y a la Universidad Nacional Autónoma de México para que formaran parte del Consejo Ejecutivo, representaran a México, y también se designaron a los dos miembros del Comité Académico, cuyos nombres aquí aparecen y que están a consideración de ustedes para la ratificación de acuerdo al procedimiento previamente aprobado. Muchas gracias. En otros casos es mucho más sencillo, porque solo hay un miembro que envía a su representante, para que como representante del país. En el caso de España, lo que se hace es remitir desde la Secretaría Ejecutiva la petición de representantes a la conferencia de rectores, y es la conferencia de rectores de universidades españolas la que lo elige. Pero en cualquier caso, cada país puede organizarse de la forma que considera adecuada. Si un país que ahora mismo ha procedido mediante una elección decide que sea su conferencia de rectores en el próximo periodo, simplemente tiene que comunicarlo para que se sepa la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva lo comunicará al resto de socios para que sea de general conocimiento. Pero no se establece, no se decide, no se obliga desde el SICEL ni desde la Secretaría Ejecutiva a utilizar un determinado procedimiento. Es cada país el que lo decide. Bien, esta es la esencia de la normativa que está desarrollada en el documento que ya conocen. Hay que añadir un detalle que también dio lugar a alguna discusión, y es que los consejos decidieron que aquellos que no envíen un representante no podrán incorporar al representante hasta el periodo siguiente. Esto ha ocurrido así porque somos muchos miembros y realmente, y ustedes lo saben bien, por un motivo o por otro, el nivel de acercamiento y de conocimiento del día a día del SICEL es muy diferente. Hay desde universidades que se conocen absolutamente hasta la última coma de cada documento que ha ocurrido y si se retrasa un acta un día la reclaman, y universidades que no han dado señales de vida desde la firma del convenio. No quiere decir que no tengan interés, simplemente su circunstancia interna no les ha permitido hacerlo. En el caso del Consejo Académico, ha habido un grupo de universidades que he mencionado antes que han estado en todas las reuniones. No tiene mucho sentido que después de trabajar conjuntamente tanto tiempo, cuando falte un año para el siguiente periodo, se presente un candidato de un país que no ha participado absolutamente en nada, pues que espere al otro periodo, así es como se decidió. Fue algo que también se discutió, evidentemente, pero finalmente esa fue la decisión. Y en fin, estoy a su disposición por si... Y los miembros del Consejo Ejecutivo y Académico para aclarar cualquier aspecto que quede dudoso a este respecto. Yo creo que la normativa está clara, ¿no? Hay un representante natural al Consejo Académico. Si son más de una universidad, entonces hacen una elección interna o buscan la forma de enviar a su representante. La otra es de postulación abierta y yo creo que eso es sencillamente lo que hay. El que no postula a tiempo espera tres años después para volver a postular. Yo creo que ese es el resumen de todo. Ese es el resumen. ¿Estamos de acuerdo con la presentación? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces lo damos por aprobado. Pasamos al último punto. Que es la propuesta de ratificación de los nuevos miembros de los Consejos Ejecutivos y Académico. Bien, son los dos últimos documentos que aparecen dentro de sus carpetas, aunque todos los tienen previamente. Y el punto de ratificación de propuesta y ratificación de los miembros del Consejo Ejecutivo y Académico lo vamos a dividir en dos partes, porque supone valoraciones y criterios diferentes. La primera parte sería la referida al Consejo Ejecutivo de SICEL. En este documento no solamente se recoge la propuesta ya de representantes del Consejo Ejecutivo para el periodo 2013-2016, sino que se refleja una propuesta que debe ser conocida por la Asamblea y que tiene que ser aceptada por la Asamblea también. Bien, es que después de conocer año tras año el funcionamiento del Consejo Ejecutivo, de ver cómo es la dinámica de las reuniones, estamos en una organización internacional, por lo tanto son representantes de distintos países que tienen que darse de cita en un determinado lugar, no es fácil siempre hacer coincidir a todo el mundo y el número de representantes no es tan elevado, de tal manera que si fallan dos representantes el quórum o, digamos, la representatividad del Consejo podría ponerse en duda. Entonces, habíamos pensado, pensamos en un momento, y es lo que presentamos también a esta Asamblea, aumentar en uno el número de miembros del Consejo Ejecutivo para, por un lado, tener una mayor representación geográfica, al tener uno más habría más espacios geográficos del ámbito hispanohablante que podría estar representado, y por otro lado para facilitar que haya siempre un grupo suficientemente nutrido de voces elegidas, legítimamente, para opinar y para tratar y decidir sobre las cuestiones del SICELI. He comentado antes que cuando ha sido necesario, pero no siempre ha sido posible, hemos utilizado la videoconferencia, ha habido reuniones en que hemos tenido la videoconferencia preparada con nuestro interlocutor, nuestro representante al otro lado de la cámara, y de pronto se ha ido la imagen porque un sistema se ha caído, una línea se ha caído también, un cable ha sido pisado, cualquier motivo, ¿no? En fin, para evitar ese tipo de circunstancias que lleven a tomar decisiones importantes por muy pocas personas, pues creemos que con el aumento de un nuevo miembro, pues el espíritu del Consejo no se altera en lo más mínimo y su funcionamiento real y su representación ganan, se enriquecen. Esa es la propuesta que hacemos en la primera parte del documento. Y en la segunda parte del documento se hace la propuesta de entidades y de universidades que se han presentado al proceso de elección abierto. En ese proceso de elección se han presentado las universidades que aquí aparecen y dos más, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá, en España también. Estas universidades presentaron, en lugar de al rector o la universidad, presentaron a unos profesores concretos, como si fuera el Consejo Académico. En el Consejo Ejecutivo están las universidades y sus máximos representantes, o en quien ellos deleguen, como en este caso en la vicerectora Noemí Domínguez de la Universidad de Salamanca, su rectora última hora no ha podido venir, ha delegado en ella, pero ya está como su universidad, no es a título personal. Por lo tanto, las dos propuestas que se hicieron a título personal no han sido consideradas. Las demás han sido consideradas todas, no solo han sido consideradas, sino que están incorporadas ya como propuestas para el Consejo Ejecutivo. Y en esta propuesta se incluye, si se acepta el séptimo miembro del Consejo Ejecutivo, se incluye la propuesta de la Universidad de Ricardo Palma de Perú, que cumple, digamos, con los criterios que estamos manejando. Enriquece la representatividad geográfica, es un país que se incorpora al discurso, a las discusiones relativas a cuestiones de certificación. Es una universidad con una amplia y demostrada experiencia en el ámbito del español para extranjeros, de la formación de profesores y de los exámenes y de la certificación. Y, por lo tanto, se ha presentado, digamos, ajustándose absolutamente a la forma que estaba prevista en la convocatoria. Y, por lo tanto, es una candidata idónea para poder incorporarse al Consejo Ejecutivo. Por lo tanto, en la ratificación de este documento se encuentran esas dos partes, el aumento en uno más de los miembros del Consejo Ejecutivo, y luego la propuesta ya de cuáles serían los seis miembros. El séptimo miembro es la Secretaría Ejecutiva. Muy bien. Yo creo que está en consideración lo que es el tema de ratificación, de lo que ya fueron elegidos en su momento, y la incorporación de un participante más. De manera que eso es lo que da para ser ratificado. Adelante, tiene la palabra. Simplemente que la representación de las universidades del Caribe no está expresada. Ni Puerto Rico, ni Uruguay, ni la República Dominicana. Es decir, desde el ámbito regional, obviamente, está solo el sur, prácticamente el centro de esta que es inédito. Sí, el Consejo Ejecutivo busca la diversidad, la representación, la diversidad geográfica, pero no es un reflejo de la… una réplica como sí el Consejo Académico. El Consejo Académico tiene representantes de cada país. No puede ser que uno quede sin representación en condiciones normales. El Consejo Ejecutivo, al ser un número reducido, pues no aspiró nunca a tener representación de todos los ámbitos o subámbitos geográficos. Lo que puede ser perfectamente posible es que en un proceso de elección salga un representante caribeño y en esa ocasión no salga ningún representante de Chile. Perdón, rector. Eso podría ocurrir. Sí, pero la cuestión está en que no se ha presentado ningún candidato del Caribe. Si se presentara un candidato del Caribe, entonces, ahí el Consejo Ejecutivo diría que tenemos que buscar la representatividad geográfica, evitamos… Y, de hecho, ese criterio lo manejamos también cuando se presentaron, se recibieron las propuestas de las otras dos universidades españolas. El Consejo Ejecutivo estimó que, al margen de que hubiera un problema de forma en las candidaturas, en la presentación de candidaturas, el Consejo Ejecutivo, de seis o de siete miembros, no puede tener tres de un mismo país. Entonces, deberíamos haber resuelto eso de otra manera. Sí, sí, no se presentaron, claro. Probablemente el hecho de que fuera una universidad del Caribe podría ser un argumento para que la propuesta fuera a favor del Caribe y en contra de alguien del sur, si se hubiera dado el caso. No necesariamente, pero podría ser. Muy bien. De todas maneras, lo que nos corresponde a nosotros es ratificar o no lo que viene ya presentado por el Consejo Ejecutivo. De manera que esas son las opciones que tenemos. No podemos modificar, sino ratificar o no ratificar. De manera que son dos cosas. Uno, la posición adicional, un miembro. Y segundo, el listado que se nos envía aprobado por el Consejo Ejecutivo. Los que estén de acuerdo, por favor, indíquenlo. Bien, aprobado. Entonces, tenemos algo sobre el académico. El Consejo Académico. Eso es la representación de cada uno de los países. Eso es. En este caso, la convocatoria no era una convocatoria abierta, sino que era una solicitud a cada uno de los países a través del representante de cada país. Y es importante también recordar que hay representantes de cada país y que conviene que haya una comunicación fluida entre cada universidad y su propio representante. Porque la información, hay mucha información, como saben muy bien todos, que enviamos a todos los miembros, pero puede haber algunas informaciones que se remitan especialmente al representante. En el caso de la elección, es el representante el que tiene que vehicular o articular el proceso de elección de representante dentro de su país. Nosotros enviamos la información a todos para que todos lo supieran, pero quien tiene la responsabilidad de hacer de motor de ese proceso de elección es el representante. Por eso, les insisto en que la comunicación sea fluida, que estén en contacto con los representantes del país. En este caso, como digo, se hizo la petición a los representantes de que iniciaran dentro de sus países el proceso de elección, si era necesario. Cuando es un solo miembro, no, directamente mandan el candidato, aunque en algunos casos no han mandado ni siquiera candidato, aunque eran solo uno. Y dimos un plazo bastante extenso, hasta bien pasado, pues esto se anunció en el mes de julio, bien pasado el mediados de septiembre se recibió la información. Y este es el resultado de la propuesta tal cual de cada uno de los países, tal cual. No ha habido absolutamente ninguna modificación. A mí hay cosas que particularmente, seguramente, otros miembros del Consejo compartan. Ecuador, por ejemplo, ha estado representado siempre, desde los comienzos del SICEL y aunque desde la Secretaría Ejecutiva hemos mandado recordatorios e insistencias de que manden un representante, porque hay que ajustarse al procedimiento que nosotros mismos estamos aprobando, finalmente no han enviado a un representante y Ecuador no tendrá representación, a pesar de que ha sido un país veterano en los trabajos del SICEL, no tendrá representación en el próximo trienio y lo lamento mucho personalmente. En otros casos, la insistencia ha dado sus frutos y están aquí los candidatos. Bueno, me voy a llegar al punto número ocho, pero yo creo que podemos dar una apertura para si alguno de los miembros quiere decir algo, expresar algo, antes de cerrar la sesión, que por favor lo hagan. En España hay una costumbre que es la de incluir un último punto del día, que es ruegos y preguntas. ¿Vos crees que eso de rogarnos suena muy... Pero sí, siempre sale en España los ruegos y peticiones. Bueno, aquí no hay ruegos, pero puede haber peticiones. No hace falta rogar, pero se puede preguntar, solicitar y proponer lo que consideren conveniente adecuado para que quede registrado en el acta y también, si fuera necesario, comunicarlo a los consejos respectivos o a los miembros, pues se haría la comunicación desde la Secretaría Ejecutiva. Pero creemos que esta asamblea hay que aprovecharlas también, no solo para vernos y trasladar esta información, sino para recibir información que de otras formas no llega, porque la comunicación no siempre es fácil. Gracias. Muy bien. Como dice, silencio en la sala. Como dice el tango, ¿no? Le damos la bienvenida a nuevo... Aquí, ¿no? Al rector de la Universidad de Ricardo Toma. Sí, claro. Adelante, por favor. Al amigo Iván. Sí. Amigo veterano de muchas líneas. Porque le damos la bienvenida al Consejo Ejecutivo para los próximos tres años. Muchas gracias. Bueno, tendría que agradecer a ustedes, a todos los presentes. Ricardo Palma está desde los primeros momentos de la Universidad de Salamanca, de los 2005, que ha participado en todos los eventos que viene llevando a cabo los levantes y especialmente el sistema de licencia. Y debo decirles que en nuestra universidad lleva 14 programas de formación de profesores, de español, de una ley, y a la vez tenemos 10 programas para formar profesores que están trabajando en el cine. Gracias. 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 Ya estamos conquistando los Estados Unidos. Ya en Miami hay tiendas que dicen aquí se habla inglés. ¿Me permite, presidente, que haga un comentario también? Quería, les decía antes en el informe que con esta asamblea termina mi responsabilidad la secretaría ejecutiva, pero eso no quiere decir que el Cervantes deje la responsabilidad. Y quería aprovechar la ocasión para presentarles al director académico del Instituto Cervantes sobre el que requerirá a partir de ahora la responsabilidad de llevar la secretaría ejecutiva del SICEDE. Es el instituto, es decir, el director, pero el director delega en el director académico para que ejerza esa secretaría. Y es el señor Julio Martín de Mesanza, que es, como digo, director académico del Instituto Cervantes. Y Richard Bueno, que es el que está ayudándonos a tomar el acta en esta tarde, el acta que reciba en redactada, será fruto de su trabajo también. Richard Bueno es un director académico. Desde la dirección académica se llevará ese trabajo de la secretaría ejecutiva. Gracias. Vamos a darle un aplauso a nuestros secretarios. Gracias. 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 Ahora que aprendió a presentar también, esto está muy bien presentado, ahora se nos va. Ahora ya me puede. Vamos a aprender cosas nuevas. Muy bien, señores. Ha sido un placer tenerlos aquí y damos por concluida esta reunión exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Señor presidente, ha sido un lujo tenerlo como presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.